Las oportunidades son como puertas que se abren en el camino y este hombre es la llave de esas puertas así que bienvenida a las oportunidades para la franquicia ¡Más, más, podemos más! Invito a nuestro próximo gobernador a confirme el gran acuerdo más para la juventud en el departamento Gran acuerdo más para la juventud de los bien compromisos competidos por los jóvenes a los jóvenes Con el Dr. Verano encontramos una oportunidad que le permite al Atlántico poder crecer, que todos accedan a un mundo de posibilidades y eso lo encontramos en el Dr. Eduardo Verano Yo digo que no viene más de lo mismo viene más para el Atlántico y lo llevaremos a otro nivel ¡Bravo! 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 ¡Bravo!